¿Qué? ¿Os habíais quedado con las ganas, eh? Que lo sé. Ah, está súper interesante. Esta chica se supone que es la reina de los luciérnagos. Que en la primera parte ya escuchemos lo que son. Aunque aún no hay mucha información. De momento al menos no sabemos mucho de ellos. Pero está súper interesante esto. Además es que la primera que aparece, vai, es la reina. Ni más ni menos. A ver qué pasa. Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ahí. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad. Pero necesitan un chivo expiado. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Oh yeah. Mira cuántas cosas. Daga. Una daga es un arma sigilosa que te permite acabar con los enemigos más rápidamente y sin hacer tanto ruido como al estrangularlos. Anda. Acércate sigilosamente a un enemigo por la espalda. Triángulo y triángulo. Tienen un uso limitado. Vale. Y hay que repararlas. Genial. Primero voy a mirar si encuentro algo más. Que lo dudo porque ya me han dado bastantes cosas. Pero va a ser que no. Así que vamos a abrir la puerta. Ayudar a nuestra reina. ¿Qué tal estás? Sobreviviré. ¿Seguro? A mí me da la pinta que se va a morir esta. Para. Soldados. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos consigo. No es que no sea mi estilo. Es que soy así, de torpe. Hay que llegar a esa puerta. L3. La puerta es aquella. Ok. 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 ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué contratan a tantos matones? No están en crisis. Estos matones no están en crisis. Aquí no se... No se cortan, ¿no? Me estoy liando. Mucho. Ahora. Se ha notado, ¿no? Prefiero esto. Joder, ni lo hubiera visto, eh, a ese. Ah, mira, la reina de fondo también, que no se aguda. No me digas. La madre de... La madre de... La madre de... Mejor me curo, porque si no... Y ahí está. Vale. Mira, se levanta. Hostia, que había uno detrás. Es que... Anda, uno menos. Venga, siguiente. Oh, hostia. ¿Qué le iba a dar? Vamos a probar puntería. ¿Llegaré? ¿O no llegaré? No. ¿Qué coño voy a llegar? Ah, sí, gastan balas ellas. Anda, mira, me las dan a mí. Bueno, a ver. Hostia, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada. Ni se puede abrir nada. A lo mejor por aquella puerta se podrá... Ver algo. Por aquí tampoco hay nada. Bueno, hay esto, pero... Voy hacia allí, mejor. A lo mejor encuentro algo. Muertos y muertos. Y papeles. Y por aquí no queremos pasar porque venimos de ahí. Mira, ¿dónde hay que ir? Por cierto. Antes miraban ellas hacia aquí. Ah, hay unas escaleras. Se ven las sombras y todo. Recurrado. Bueno. Qué poco caballerosos es este Joel, ¿eh? ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguí. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? De ahí, usted. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Qué fuerte, ¿no? Con toque de queda y todo. Joel, ayúdame con esto. Vamos. Levanta. Aléjate de ella. Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Eli. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. No. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video.